Fíjate, los comunicados como los hacen todavía a la antigüita, ¿no? Siguiendo la instrucción del presidente municipal, el licenciado, el licenciado Carlos Javier Lamarque, ¿para qué tanto rollo, pues? Lo que quieren ahí es respuesta, no que le echen tanto chorizo. No formalidades. No quieren chorizo, el chorizo chata ya, 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 pues ya, ya se acabó. El caso es que el director general del OMAPAS también, otro licenciado, el licenciado Luis Miguel Castro Acosta, continuaron con las jornadas de Sassolver, con tres equipos que sondearon líneas de drenaje y registros de los usuarios de esta colonia. Los trabajos de operadores y personal de acuateros, acuatecheros, dice acá, fueron supervisados por el director técnico, el ingeniero, que es Antonio Ponce Zavala, y el subdirector técnico, ingeniero, Eduardo Rochim Villegas. Fíjate, cuando yo era, cuando inició yo el periodismo en los noventa, que llegué con una nota a una redacción de un periódico, me dijeron, ¿sabes qué? Agarra tu notita y guárdatela donde guías. Donde gustes. Es andar reponiendo títulos a los funcionarios, nosotros no queremos saber si es ingeniero, si es licenciado, si es arquitecto, lo que queremos saber es... Concisos en lo que vas. Sí, que arregles a lo que es. Y ahora, hay nomás un tip para la gente que está en comunicación social, que todavía no hemos aprendido todavía, de los distintos municipios, los comunicados se hacen cortos, pues. Cortos y concisos. Hacen los boletines de una página y media. ¿Quién diablos le va a dedicar lectura a una página y media cuando lo suben a sus redes sociales? Las redes sociales son muy rapiditas. Si en dos segundos, tres segundos, no captaste la atención del usuario en la red social, del cibernauta, del lector... ¿Te sales o le cambias? ¿Así estás? Sí, lo que sigue. En caliente. Ahora que te pongan... ¡Qué licenciado! Que elige... ¡No, por favor! ¡Tantas formalidades! ¡Por favor! El caso es que... Queríamos... Lo único que queríamos saber... Era si arreglaron o no arreglaron el problema. Si le solucionaron o no. Problema resuelto. Con esto prácticamente ya hubiera quedado. Se metieron tantas máquinas y listo. Se acabó el problema. Y el caso es que... Pues ya platicaron ahí con los vecinos. A quienes conminaron hacer cuidado de la red sanitaria. Al no arrojar materiales inadecuados. Seguimos con la misma problemática. Pues la raza es muy abusiva. Tira muchos cochineros desperdicios. Es el detalle que nos quejamos. Nos quejamos. Pero también... Y la chamba que nos toca a nosotros. Ajá. Además de apoyar al organismo con el pago por todo. Pues ya aprovechando que estamos aquí. A ver cómo andamos ustedes. Pues no, yo no he pagado. ¿Y qué esperan? Pues que arreglaran. Ah, bueno, ya está arreglado. Vamos a ver si es cierto. Si van a pagar ahora sí. No, pues ahora sí vamos a pagar con todo, jefe. Bueno, vamos a ver si es cierto. El caso es que ya quedaron los trabajos de mantenimiento. Y reparaciones que la ciudad y los usuarios demandan. Para eso hay que pagar todos el servicio del agua. Por cierto, me llegó bien poquito ahora en el agua. No, a mí todo lo contrario. ¿Ya ves que te dije? Ah, el de la luz y el agua te llegaron cargados. Ambos dos. Fíjate, el del agua me llegó barato. Pero el que me sorprendió fue el del agua, porque se supone que el agua, pues no, no. Ahorita todavía el de la CFE. ¿Y ustedes dos nada más? Sí, pues el de la CFE se pasa, ¿no? Por la temporada, que los aires y que esto. Pero el del agua me llegó elevadísimo. Y de un mes, ¿eh? Sí, a mí también. De un mes. Me llegaron doscientos noventa bolas. No. Lo celebré, este. Mil, mil, cien, mil, una cosa así me llegó. Sí. Ya sé lo que te van a decir en el organismo. Tienes fogo en tu casa. Qué justificación, es lo que pensamos. Qué justificación hay, pues si somos dos personas. Pero ¿cómo te van a llegar mil, mil bolas? Mil, por un mes. Ni que tuvieras alberca ahí en tu casa, ¿no? Por un mes, pues exacto. O si tienes ya. Pero eso no es ya.